El irrespeto a las medidas adoptadas por el gobierno para frenar la pandemia del COVID-19 y la actuación a veces no con tanto tacto por parte de las autoridades que tienen el deber de velar que se cumplan estas medidas ha llevado a enfrentamientos innecesarios que muchas veces ha terminado con saldos nada satisfactorios. Nuestra compañera Janice Fernández trabajó el tema para nosotros. Vean. Los enfrentamientos entre civiles y militares y el irrespeto entre las mismas autoridades en las calles del país se ha agudizado más este año con la situación de la pandemia en una sociedad que según indican representantes de los derechos humanos está llena de antivalores. Es muy agresiva contra la policía. Aquí hay mujeres que por el hecho de ser mujeres si la presa en el novio, el esposo, quien sea, ya van a querer rebatar solo a la policía y le dan galleta a la policía y si el policía responde de una manera muy brusca o como debe ser, el problema. En otros países la policía es más agresiva que la de aquí. Lo único que la de aquí no sabe es el manejo que debe dar. Usted en un momento desesperante puede salir por un caso dado, pero también recuerde que las autoridades están cumpliendo con un rol, con un deber y que lo están cumpliendo en el país, en el mundo entero. Mientras ciudadanos consultados entienden que existe una incomprensión entre la población y quienes están para cuidar de ella. Yo creo que de parte y parte van a tener que tratar de flexibilizar, pero de todas maneras necesitamos la autoridad, porque la autoridad es necesaria. El presidente Abinader está resolviendo esos abusos de poder y esa cosa de la policía. Lo que él hizo ahora, con esto que está haciendo ahora, le está enseñando a la ciudadanía que tienen que respetar la autoridad. Algunas veces hay policías que quieren atropellar a uno, pero yo tengo que algunas veces poner casi los letreritos porque algunas veces vienen muchos policías a presionar. Virgilio Armanza, el presidente del Comité de los Derechos Humanos, indica que en el país también hay un problema latente con la educación policial. La educación policial la está llevando fundamentalmente la embajada colombiana. Colombia tiene aquí cerca de 30 facilitadores o instructores en casi todos los departamentos militares y policiales. ¿Y qué puede enseñar Colombia en democracia en respecto a los derechos humanos? Nada. En esta semana han ocurrido algunas situaciones que hicieron que el primer mandatario de la nación con voz enérgica pidiera a los ciudadanos que respeten la ley sin importar su estatus social o rango. Janet Fernández, Noticias Telemicro.